Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador, que te consume lo mejor que te dé. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Ama la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Te puede corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en visión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo acá. Es necesario cantar de nuevo una vez más.